Simple, como un y casual, fue nuestra cita inicial Y sin embargo después nuestro amor fue total Simple, como un y casual, no tuvo nada especial Nos conocimos y nos miramos de una manera normal Nada especial, un suspirar de los dos Nada especial, solo tu amor y mi amor Simple, como un y casual, no tiene nada especial Nos adoramos, locos estamos de una manera normal Nada especial, un suspirar de los dos Nada especial, solo tu amor y mi amor Simple, como un y casual, no tiene nada especial Nos adoramos, locos estamos de una manera normal De una manera normal De una manera normal ¡Gracias! ¡Gracias!